Música Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo video para el canal Y aquí os traigo algunas compritas en Blu-ray y en DVD que he realizado recientemente Son varios pedidos que se me han juntado Así que vamos a comenzar La primera que os voy a enseñar es este remake de La Maldición O este reboot de La Maldición No lo he podido ver todavía, lo ponen bastante mal eso sí Pero no sé, me llamó bastante la atención Tengo las 3 del Grito, las 3 de La Maldición Y esta no podía faltarme obviamente Además muchas pelis siempre las ponen mal y acaban gustándome bastante También hubo una oferta y creo que actualmente sigue estando Que se puso muy barata en Amazon Y bueno con el pedido a Canarias y demás que es donde vivo Se queda aún más barato por el tema de impuestos Así que no podía decirle que no Aquí tenéis el disco, está bastante chulo Y ya os digo, con ganas de echarle un vistacito a la película Luego me he comprado 3 películas que siempre le he estado dando vueltas y nunca me decidía Pero ya por fin me he decidido La primera de ellas es una familia de Tokio La verdad es que la presentación me parece súper bonita El color naranja y demás Está súper chulo Tengo así algo de cine asiático Como una baldita de cine asiático y tal Bueno, balda y pico creo Y quería añadir un poquito más de variedad y de películas así Porque la verdad es que todas me han gustado Y bueno pues vi estas y no sé, me llamaron bastante la atención Como veis está bastante chulo No sé, me gusta el toquecito así naranja Y por aquí la tenemos Creo que esta era un remake Puede ser de cuentos de Tokio o algo así Que es una peli que también me llama la atención No me acuerdo, algo leí pero ahora no me acuerdo La otra que compré es Maravillosa Familia de Tokio Que esta está súper chula Porque viene con el amaray personalizado Que contrasta bastante bien con lo que es la portada Creo yo, o sea, está muy chulo Es una pena que esta por ejemplo Ya que lo distribuye a contracorriente también Hubiera molado un montón una amaray así naranjita Como los que sacó Selecta de Dragon Ball por ejemplo Pero bueno, la presentación está súper bonita Y siempre es de agradecer que haya una amaray diferente al azul Para dar un poquito de variedad El disco también está muy chulo Invitando a la portada Aquí la tenemos pendiente de ver también Y la tercera pues esta de aquí Verano de una familia de Tokio Bueno, tercera ni idea Porque la verdad es que las desordené Y ahora no me acuerdo si van en orden Si no van en orden Si están unidas, si no están unidas En fin, luego veré Pero bueno, aquí la tenemos Súper chulo Esta sí que combina totalmente No contrasta pero sí que combina un montón O sea, es genial Y por dentro el disquito también Está al revés Pero bueno, la idea la pilláis Películitas que tengo bastante ganas de ver La siguiente, una que desde que vi el tráiler Me llamó bastante la atención Y además la presentación también es súper bonita Es la película de Sombra Que también se puso de ofertita La verdad es que salía bastante carilla Y me echaba para atrás comprarla Una edición sencilla y tal Estaba esperando alguna oferta Se puso de oferta Y ahí sí que ya no pude decir que no Ahora tenemos Sombra Con ese amaray negro Que le queda tan bien Está muy chulo Insisto, ojalá se sacaran más ediciones así sencillas Pero con amaray variados Porque oye, le dan un toque Bastante, bastante chulo Ahí tenemos el disco Que prácticamente Es la portada, ¿no? Lo dejamos por ahí Para finalizar con los Blu-rays Una película que igual a alguien ofende A mí, sinceramente Ya he hablado varias veces del tema Me da exactamente igual Es la película de Soldier Editada ya por una distribuidora sospechosa ¿Vale? No se podía conseguir de otra forma Que yo sepa Y me apetecía tenerla Y bueno, eso siempre va por encima De De Quien la edite Para mí, ¿vale? Es opinión personal Entonces tenemos aquí Soldier Y gracias a mi amigo Carpi Además Descubrí que Bueno, descubrí Me contó Que extraoficialmente Puede ser Creo que se consideraba Como parte del canon De Blade Runner Extraoficialmente Si no me equivoco Entonces eso me llamó Bastante la atención No quise saber nada más Y Porque Blade Runner A mí es una saga Que me gusta muchísimo Sobre todo la segunda parte Pues ya sé De por sí Como película independiente Me llama la atención Si se puede conectar un poquitito Aunque sea un poquitito Y no oficialmente Pero da igual A esa saga Pues me va a llamar más la atención todavía ¿Vale? Aquí la tenemos Y el disco También bastante chulo Y bueno Lo dejamos a un ladito Ahora vamos a pasar a los DVDs El primero que os voy a mostrar Es este de aquí El de Trolls Con esta película Ya por fin A falta de su segunda parte Editada en físico Creo Que tendría ya Todas las películas De DreamWorks ¿Vale? Estoy al día Con las películas de DreamWorks Animación ¿Vale? Obviamente De la sección animación Así que Bastante contento En DVD ¿Por qué en DVD Y no en Blu-ray? El Blu-ray Cuando fui a buscarla Sé que no está descatalogada Ni nada Sino que ha ido volviendo Pero cuando fui a buscarla No estaba No había stock Y vi esta súper súper barata Y he visto otros DVDs de DreamWorks La verdad es que la calidad No tiene nada que envidiar al Blu-ray Y de hecho Tengo algunos Blu-rays de DreamWorks Precisamente Que la calidad es Bastante Bastante baja De hecho se ve peor Que algunos de los DVDs Que tengo de DreamWorks Entonces digo Más o menos me da igual Ahorro Más de 6 euros Creo que era la diferencia Entonces pues digo Oye Más de 6 euros A mí me compensa Me da un poquito igual Tenerlo en este formato Es de la Colección esta De caritas De los protagonistas Y tal Así que Aquí la tenemos Con esta me pondría Al día De momento Esta película Decir que la conseguí Gracias a mi amigo Christopher Ya que Bueno la compré yo Pero se lo mandé A su casa Para que me la pudiera Recoger él Por motivos De trabajo y demás No podía Yo conseguirle Y demás Así que Me hizo el favor De poder conseguirla ¿Vale? Otra película Había Bueno está realmente La primera parte La tenía pendiente Hace bastante tiempo Y quería comprarla No sabía que existía Una segunda parte Sinceramente Y cuando me di cuenta De que estaba Este pack De Reino Unido ¿Vale? Con español Pues quise comprármelo Es este De Team Wolf ¿Vale? En DVD Como veis Pues tenéis Tanto la primera Y la segunda En un solo pack Creo que es un solo disco También Sí Es un solo disco Y las dos Con castellano Creo que era castellano Bueno tiene español A mí es que me da igual ¿Vale? Así que aquí la tenemos Las dos películitas Tenía bastante ganas De añadir la primera A mi colección Y la segunda Pues mira Algo nuevo Y aquí la tenemos Creo que es un pack Bastante chulo Estaba bastante barato De precio Y por último Os voy a mostrar Una película Que me hizo mucha ilusión Conseguir Hacía bastante tiempo Que quería conseguir De hecho la edición española La estaba buscando Por Wallapop Siempre la encontraba De segunda mano Me da un poquito de cosa Comprar DVDs De segunda mano Y más cuando los precios Son elevados Como era el caso De esto Por si vienen en mal estado O lo que sea Muy rayados Sabemos que no tenemos La misma calidad En DVD Que en Blu-ray En cuanto a duración Del disco Dos rayas Y la edición De Reino Unido Tenía castellano Así que me he conseguido La de los Power Rangers Este pack Que además La edición española Venía o suelta O en un pack Cuya portada No está mal Pero no es tan bonita Como esta Y me gusta mucho Que la portada Sea imitando más A la de Mighty Morphin Power Rangers Que es la película Que realmente yo quería Ya que Turbo La peli No está mal Está regular Pero lo que es la peli Y la temporada Para mí se me hacen De las más pesadas De Power Rangers Así que esta joya La quería tener Joya para mí Obviamente La quería tener Desde hace muchísimo tiempo Me ha hecho muchísima ilusión Conseguirla Me ha hecho mucha ilusión Que se pueda conseguir En Reino Unido A un precio muy bueno De primera mano Con castellano Y que encima sea un pack Con las dos Y además la portada Impere la de la peli Que me gusta O sea 10 de 10 en la edición ¿Vale? Ya si hubiera sido Blu-ray Hubiera sido genial No es posible Pero por lo menos Tenemos la opción DVD Que menos es nada El disco Bastante sencillito ¿Vale? Con un lado Un título Y al otro lado Un otro título Y la verdad Ya os digo Muy muy contento Por la peliculita Así que nada Estas son las compras Tengo alguna más Que es un poquito más especial Pero eso lo voy a dejar Para otro vídeo Es decir Ediciones especiales Quiero decir Lo voy a dejar Para otro vídeo Que estoy grabando Y subiendo bastante poquito Así que nada Cualquier cosita Como siempre Lo podéis dejar En los comentarios Un abrazo muy fuerte Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!